Profesor Pablo Palacios, promocionando, promoviendo acá este curso de primeros auxilios, RCP, desfibrilador también. Así es, Titanio en esta etapa está buscando como objetivo generar una conciencia con todo lo que sea RCP, el uso del desfibrilador, porque por ahí lo vemos colgado y no sabemos cómo utilizarlo. Teniendo en cuenta que a nivel nacional estamos en una campaña de que toda la primera respondencia en lo prehospitalario salva vidas. Y hablar de salvar vidas, más allá de que esto está orientado para deportistas, la idea es generar conciencia, generar conciencia que con esa capacidad de conocimiento podemos salvar vidas. Y que va mucho más allá de un agente de salud, de un profesor, puede ser en una casa, tu hermano, tu papá, tu hijo. Entonces, hoy en día estamos teniendo muchos antecedentes cardíacos en chicos de edad temprana, 18, 20 años. Mujeres, sobre todo, los porcentajes han crecido mucho en Argentina. Entonces, bueno, esta es una forma de hacer un aporte a la comunidad de Tucumán. Pablo, ¿cuándo va a ser el curso y para quién está destinado específicamente? Está destinado para todo público, está destinado para profesores de educación física, a estudiantes, agentes de salud, es decir, para todos. Y se va a realizar el 21 y el 22 de junio. Viene el fundador de Paramédicos Argentinos, que es la institución madre acá en nuestro país, viene Facundo Gandini, él va a dictar el curso con otros docentes de Buenos Aires y de Rosario. Yo lo voy a coordinar. Todos estos niveles son niveles de mayor nivel a nivel sudamericano. Así que, bueno, vamos a tener la posibilidad de disfrutarlos a ellos y aprender un poquito más.